Vamos a recibir entonces aquí al director médico del Departamento de Salud de Rhode Island, el señor Jim McDonald, Dr. Jim McDonald, y su portavoz Margarita Jaramillo, quien como cada mes pues viene y nos hace parte de la traducción. Good morning guys, buenos días, ¿cómo están? Happy Thursday, Zoila, good morning. Buenos días, gracias por invitarnos. Ay, qué bien se ven, qué bien se ven. Well, a pleasure, like always, having you this morning on this show. La primera pregunta va a ser, ¿cómo va el proceso de vacunas del COVID en Rhode Island? Would you please, Jim, give us an update on the process of COVID vaccination in Rhode Island? Yeah, we have a great vaccine, we just don't have a lot of it right now. And we're trying to roll it out as best we can, but we have too little vaccine to give to too many people so far. Tenemos una vacuna muy buena, el problema es que no tenemos suficiente. Tenemos muy pocas vacunas para proveerle a todo el mundo, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. So right now our focus is getting vaccine into nursing homes, which we've been really successful, and to assisted living, and to healthcare workers. Entonces, en este momento, el objetivo principal es vacunar a todas las personas en los hospicios o los asilos, nursing homes, y los lugares donde las personas que viven necesitan asistencia, y hasta ahora lo hemos estado haciendo muy bien. Did I get it right? We have a shortage of vaccines? Is that what you said, Dr. Jim McDonald? No, es que tenemos escasez de vacunas aquí en Rhode Island? Yeah, we have a real shortage of vaccine. Every state's struggling with it. Right now we're only getting 14,000 doses of vaccine a week. Eso es una realidad para todo el país. Todos los estados están teniendo un suministro de las vacunas muy bajos. En este momento, Rhode Island está recibiendo aproximadamente 14,000 dosis de la vacuna semanalmente. Go ahead. Yeah, we're giving vaccine in Central Falls, and some of their high, denser communities have been harder hit by the pandemic. We are... We're also, you know, keep in mind, we're working on people older than 75. We do expect to announce Phase 2 of our plan next week, which will include people 65 and older. Yeah, there's about 190,000 people around, who are 65 and older. So that's a lot of people. Son como 90,000 personas que están debajo de los 65. Entonces, son muchas personas, y todavía realmente no hay las vacunas suficientes. You know, right now it's a situation where there's way too many people and way too little vaccine, and that requires us to be patient, which is hard for everybody. La situación en este momento es que hay muchas personas queriendo obtener la vacuna y necesitándola, pero no tenemos lo suficiente. Entonces ese es el reto que estamos enfrentando. You know, I think it's important to keep in mind, everybody wants the same thing. We all want to prevent people from ending up in the hospital or people from passing away from the pandemic, and we also want health care workers who can take care of us when we're sick. So we all do want the same thing. So, todos queremos lo mismo, queremos que todas las personas estén protegidas, vacunar lo más que podamos a todas las personas, pero en este momento el enfoque ha sido proteger los proveedores del cuidado de la salud, porque si no tenemos quien nos atienda medicamente, entonces ahí estamos en un grave problema. You know, I think it's important to remember, COVID is still a preventable disease, and it's also a treatable disease. We have treatment, we have the monoclonal antibody which can treat the disease. It's important to remember that COVID is a disease that not only is preventable, but also is treatable. So, there's a medicine to treat it. So, it's important to remember that and, above all, to prevent it. And to prevent it, we already know the bioseguridad measures. Yeah, right now, this week, people are getting the vaccine are people in assisted living facilities, health care providers, and people in nursing homes. That's the main people getting the vaccine this week. Esta semana, las personas principales que están recibiendo la vacuna son los proveedores del cuidado de la salud, las personas que viven en los asilos, los ancianatos o nursing homes, y las personas que viven en hogares que necesitan asistencia. ¿Cuándo son necesariamente personas de la tercera edad o viejitos? Estos lugares donde las personas necesitan asistencia son personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad. ¿Cuándo estarán vacunándose a todas las personas mayores de 65 años? When are they going to vaccinate all the people older than 65? Yeah, we'll be releasing a plan that we're announcing next week to do that, and that's something we hope to do soon. Quite frankly, we would love to do it as soon as possible. Right now, we're just struggling to get enough vaccine to do the populations we have to do. Estamos esperando poder hacer eso, entrar en la fase 2 la próxima semana, empezar a vacunar al público en general. En este momento, lo que estamos enfrentando es la situación con el suministro tan bajo que tenemos de vacunas. Para darle una perspectiva, Rhode Island está recibiendo 14,000 dosis semanalmente y se están utilizando todas esas vacunas, pero con eso solamente se lograría vacunar como, suena como que son muchas vacunas, pero no son tantas, porque solo se lograría vacunar el 1% de la población. ¿Podría compartir cuántas personas han vacunado hasta el momento? ¿Puedes compartir con nosotros cuántas personas han recibido la vacuna hasta el momento? ¿Puedes compartir con nosotros cuántas personas han recibido la vacuna hasta ahora, Jim? Sí, ahora mismo, aproximadamente 60,000 dosis se han recibido. Aún 12,000 personas han recibido las dosis, así que están totalmente vacunados. Y si hay más, 50,000 personas han recibido solo una vacuna. Así que tenemos un largo camino para que nuestro estado se han recibido la vacuna hasta ahora. Hasta este momento, aproximadamente 60,000 personas se han vacunado aproximadamente 60,000 personas. De esas 60,000 personas, solamente 12,000 han tenido las dosis. Tenemos todavía un camino largo por recorrer para poder tener a Rhode Island totalmente vacunado. I don't mean to play the blaming game or the blame game. Is the past administration responsible for the shortage? Digo, yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero la pasada administración tiene culpa de la escasez de vacunas. Yeah, I think we've had some challenges with just communication about what exactly is going on. Some of those challenges have been overcome in the last week or so. So I'm optimistic about our future, that the communication will be a little bit more transparent and a little more effective. So I think going forward, we're at a better place. Sí, hemos tenido algunos retos en cuanto a la comunicación que ha habido referente a la vacuna. Esperamos que con la nueva administración haya una mejor comunicación y podamos hacer las cosas mejor. So it seems that Central Falls is the pilot program for the entire state. The population there is less than 20,000. So the question is, when will 18 and over residents be vaccinated? Can you give us an idea of the timeline in Central Falls? Can you repeat the question in Spanish for the radio escuches? A verdad, parece ser que Central Falls es el programa piloto de todo el estado. En Central Falls, la población es alrededor de 20,000 personas. La pregunta es, ¿cuándo las personas de 18 años en adelante serán vacunadas? Y si nos pueden dar un estimado más o menos de cuándo todo la ciudad de Central Falls será vacunada. Yeah, I can't give you an exact time right now. We did some vaccination in Central Falls and we're doing that there because it's been a really hard hit community. We just have competing interests. We have nursing homes to finish, assisted livings to finish, and then we have the over 75 population to finish, all while we're trying to get health care providers done and there's just simply too little vaccine to go around. So right now, until vaccine supply improves, we really can't give you a date for that. Realmente no les podemos dar una fecha exacta, no podemos definir exactamente cuándo esto se va a dar completamente, ya que estamos enfrentando muchos retos. Estamos casi terminando ya con la vacunación en los nursing homes o los asilos o los ancianatos, con los hogares donde las personas necesitan asistencia y con los proveedores de cuidados de la salud y contando con un suministro muy pequeño de la vacuna. Entonces, realmente es difícil para nosotros determinar eso. Pero sí, el programa piloto se está llevando a cabo ya que Central Falls ha sido una ciudad debido a lo conglomerada que es, ha sido afectada fuertemente por este virus. Entendiendo que la gobernadora se va, Gina Raimundo, pues está nominada a ser secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Podemos tener la certeza de que todo continuará fluyendo de manera normal. Dr. Jim, are we expecting any changes now that the governor, Gina Raimundo, is leaving Rhode Island and Dan McKee is going to become the new governor? I don't think you're going to see a whole lot of changes with Governor McKee taking over. I've met with the transition team. They're committed to keeping up with the same people and the same program. So I think it's going to be a seamless transmission. No creemos que vaya a haber mucha diferencia. El doctor Migdano se reunió con el comité que está trabajando en la transición para el nuevo gobernador y parece que se va a mantener el mismo equipo, las mismas personas, el mismo plan que se está llevando a cabo para responder a esta pandemia. Entonces creemos que va a ser una transición realmente muy fácil. Nos preguntan en el chat si las 14 mil vacunas semanales para todo el estado de Rhode Island. They're asking if the 14,000 doses that we receive weekly are for the entire state of Rhode Island. Yes, that's all we're getting. That's the problem, is we're only getting 14,000 doses a week. However, we're doing better than most other states are, but this really underscores we just need to get more vaccine, and I think the supply is going to improve in the next few weeks. We'll have to wait and see together. Sí, eso es todo lo que estamos recibiendo, 14,000. La respuesta es sí, es para todo Rhode Island, pero tenemos el plan. Hay un comité específico que está trabajando en cómo se va a distribuir. Y como les mencionamos antes, primero se están vacunando los proveedores del cuidado de la salud, los ancianos en los asilos y en los hogares que necesitan asistencia. Y también hay que recordar que para estar completamente vacunados se necesitan dos dosis, pero estamos usando las vacunas a medida que las recibimos. Bueno, tiempo de decir adiós, give us some hope, danos alguna esperanza. A miracle. Dr. Jim, tell us everything is going to be all right in a couple of months. Las últimas palabras, por favor. Adelante. You know, Zoila, actually, I am optimistic about our future. It's a treatable disease. We have a really good treatment now, so if people do get sick, ask your doctor. We've got a treatment for it. It's an intravenous infusion. People are getting better. They're staying out of the hospital. So there is hope right now, and I'm optimistic for today. El Dr. Meita nos está muy optimista. Él dice que lo bueno de esto es que es una enfermedad que es prevenible, sobre todo, y que es tratable. Entonces, yo pienso que si las personas se educan, escuchan, hacen caso de usar las medidas de bioseguridad, lavarse frecuentemente las manos, no dejar de usar su mascarilla, y todo eso es realmente estamos muy optimistas de que vamos a poder aplastar el COVID y vamos a poder terminar con esto. Muchas gracias al director médico del estado de Rhode Island, el Dr. Jim McDonald y a Margarita Jaramillo. This is Power 102.1 FM.